Buenos días, chicos. Vamos a esperar unos minutos mientras sus demás compañeros se sigan. Mis, buenos días. Comunicación. Buenos días, mis. Buenos días. Buenos días, mis. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias. Gracias. Muy bien, buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Sí, para iniciar con la sesión del día de hoy, vamos a ver este video. Como de resumen. Gracias, particulares en Ávila, por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuro Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de lengua. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete, que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy son las clases de oraciones. Con atención, que empezamos. Al comunicarnos, usamos las oraciones con diferentes intenciones. Para afirmar o negar algo. Para preguntar. Según la intención del hablante, se distinguen varias clases de oraciones. Empecemos con las oraciones enunciativas. Son las que usamos para informar sobre hechos o ideas. Vamos a ver un ejemplo. Él quería ser actor. Pasemos a ver ahora las oraciones interrogativas. Son las que usamos para preguntar algo. Suele ir entre interrogaciones. Por ejemplo. Vamos al cine esta noche. O vayamos ahora a las oraciones exclamativas. Que las usamos para expresar sorpresa, alegría, admiración o tristeza. Suelen ir entre exclamaciones. Y veamos un ejemplo. Me han llamado. Pasemos a ver las oraciones exhortativas. Que las usamos para dar órdenes o para prohibir. Por ejemplo. Recoge la habitación. Te lo estoy ordenando. Veamos ahora las oraciones optativas. Que las usamos para formular deseos. Por ejemplo. Ojalá fuera rico. También tenemos las oraciones dubitativas. Que las usamos para expresar dudas. Veamos el siguiente ejemplo. Quizás gane hoy. Y por último. Las oraciones de posibilidad. Las usamos para hablar de un hecho probable. O para expresar una suposición. Un ejemplo sería el siguiente. Ya habrá acabado el concierto. Ahora te voy a poner un ejercicio. Tienes que clasificarme las siguientes oraciones. En las clases que hemos visto. Ponme la solución en los comentarios. Y te diré si está bien o no. Y hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Y ya sabes que puedes suscribirte al canal. O apoyarme en Patreon. Y echa un vistazo a nuestra web. Que la actualizamos cada día. Aquí te dejo una lista de reproducción. Suscríbete. Y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bacalao. Muy bien, chicos. Hemos recordado referente a lo que hemos trabajado en la clase pasada. ¿Cierto? A ver, en base a ello. ¿Cuál es la clasificación de una oración según sus componentes? ¿Cuál es la clasificación, chicos? ¿Cuál es la clasificación, chicos? Gracias. 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 Mi, se clasifican en oraciones enunciativas, exclamativas, interrogativas, dudativas. No, ese es según su significado. Según sus componentes. Por ejemplo, ¿la oración enunciativa o lo usamos para informar hechos o ideas? Ya, pero a ver, la pregunta es, según su significado, es ello, ¿no? Oración enunciativa, dubitativa, exclamativa. Pero según sus componentes, ¿cuántos tipos de oraciones tenemos? ¿Cuántos tipos de oraciones tenemos? ¿Cuántos tipos de oraciones tenemos? No son seis, son solamente dos. A ver, Miss, ¿nos puede explicar, por favor? Son dos, recuerden, ¿ya? Son oraciones unimembres y oraciones bimembres. ¿Ya? Tenemos otros tipos de oraciones. Esa es la clasificación según sus componentes, mejor dicho, según sus elementos. ¿Cuándo yo diré que tengo una oración unimembre o a qué me referiré? Lo que entiendo unimembre puede ser de una sola persona, Miss. ¿De un solo L? Elemento. No necesariamente de una sola persona, sino de un solo elemento, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que no se va a poder descomponer. Entonces, en cambio, bimembres cuando trabajamos de dos elementos. ¿Cuántos elementos tienen una oración? Dos. Sujeto y predi. Sujeto y predicado. Sujeto y predicado. Exacto, sujeto y predicado. Yo tengo dos elementos denominados sujeto y predicado, ¿ya? ¿Por qué les hago recordar ello? Porque de acuerdo a la clasificación según sus componentes, yo voy a hablar del primer elemento de una oración bimembre, que es el sujeto. ¿Qué será el sujeto? A ver, cuando yo te digo sujeto, ¿qué es lo que tú relacionas con sujeto? Con tus propias palabras. Este, yo lo que entiendo es cuando, por ejemplo, de una oración es la persona principal que hace a la oración, ¿no? Eso es más o menos mismo. Ya, pero ¿qué es sujeto para ti? Yo te digo sujeto y ¿qué es lo que tú, con qué lo relacionas? Con una cosa, persona, algo así. Con una cosa, persona, muy bien. Ya, lo relacionamos con una persona. Entonces, lo mismo va a suceder en una hora, en una oración. Ya, en una oración. A ver, vamos a verlo por separado. El sujeto va a ser aquello que lo que se dice o de quien se habla, ¿ya? Por ejemplo, mi vecino Luis corre todas las mañanas. Si yo te digo mi vecino Luis corre todas las mañanas, ¿quién corre todas las mañanas? Mi vecino Luis. Mi vecino Luis. Mi vecino Luis. Entonces, ¿quién es el sujeto? Luis. Luis. Mi vecino Luis. Ese es el sujeto. ¿Bien? Ahora, el sujeto se va a clasificar, ¿sí? En varios tipos. Y se va a componer en varios tipos. Sujeto simple, sujeto compuesto, sujeto expreso o sujeto tácito. Denominamos y decimos sujeto simple cuando hay un solo sustante, cuando hay un solo sustantivo. ¿Ya? Cuando hay un solo sustantivo. Por ejemplo, yo digo, ¿quiénes fueron al concurso de conocimiento? ¿Quiénes fueron al concurso de conocimiento? Los estudiantes. Estudiantes. ¿Cuántos sujetos hay? ¿Dos? 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 Varios. Varios, solamente uno. ¿Uno mismo? Porque son los estudiantes, nada más. ¿Cierto? Pero si yo te digo, por ejemplo, los docentes y los estudiantes fueron al concurso de conocimiento dos mil, dos, dos sujetos. ¿Cuántos hay? Dos. Dos mil, dos. Dos sujetos. Dos sujetos. Dos sujetos. A eso nos referimos. ¿Ya? Ahora, sujeto expreso es cuando el sujeto se muestra ahí, ¿no? Se desarrolla, se da a conocer. Eleni y Roberto no pueden venir hoy. ¿Quiénes no pueden venir hoy? ¿Quiénes no pueden venir hoy? ¿Quiénes no pueden venir hoy? Eleni y Roberto. Elena y Hernán. ¿Y si yo te digo, no pudieron venir hoy? ¿O no pude venir hoy? ¿Quién no pudo venir hoy? Usted es yo. ¿Cierto? Ahí sería sujeto. Sujeto tácito. Tácito. ¿Ya? Sujeto tácito. ¿Por qué? Porque no está presente, no se ha mostrado. ¿Ya? A eso nos referimos. Ahora, dentro del sujeto compuesto vamos a tener al sujeto indefinido. ¿Ya? ¿Quiénes? Cuando no se dice quiénes o por tratarse de un verbo impersonal. Dicen que hubo un accidente. ¿Cuál es el sujeto? Dicen. 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 ¿Cierto? ¿Por qué se dicen? Hace referencia a las per? La persona. A la persona. ¿Ya? A eso nos referimos. ¿Sí? Entonces, ¿hay tipos de sujetos? Sí. Hay que aprender a diferenciarlos. diferenciarlos. Muy bien. Ahora, dentro del sujeto, recuerden, aquí dejamos de lado el predicado, ¿ah? Vamos a hablar netamente del sujeto. Dentro del sujeto vamos a encontrar sus modificadores. ¿Qué son los modificadores? Son aquellos términos que van a modificar, ¿ya? La oración completa. ¿Sí? Y van a modificar, ¿qué cosa? El significado. ¿Sí? Lo cual siempre se van a encontrar subordinada a la función nuclear. ¿Qué quiere decir? Van a estar en base al núcleo. ¿Ya? ¿Quiénes son modificadores del sujeto? Van a ser el adjetivo, el artículo, la posición y el complemento nominal. ¿Ya? Son términos que cumplen la función de ser modificadores del sujeto. ¿Ya? La posición, por ejemplo, es el modificador formado por una palabra, una frase, que sucede al núcleo del sujeto. Por ejemplo, Andrés, mi primo, vendrán a cenar mañana. Ese es mi primo, ¿a quién se refiere? A una persona. A una persona, pero ¿quién en específica? A Andrés. A su primo. A Andrés. ¿Cierto? A Andrés. ¿Por qué? Porque estoy determinando una característica de Andrés. ¿Quién puede ser Andrés? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, el complemento nominal va a ser la posición propiedad de Andrés. Por ejemplo, es materia de la cual se está hecha una cosa. Siempre se va a referir al sujeto o a otro complemento. Se le reconoce porque generalmente produce la proposición de, por ejemplo, profesor de gramática hizo un examen muy difícil. ¿Cuál es el complemento nominal? Hizo un examen muy difícil. Muy difícil. No, ese no es el complemento. ¿El profesor de gramática? ¿Gramática? De gramática. De gramática. ¿Ya? De gramática. De gramática. De gramática nomás sería, ya no sería el profesor. O sea, eso es. ¿Sí? El profesor de gramática. Ahora, vamos a ver técnicas por las cuales nosotros vamos a poder diferenciar. Vamos a diferenciar. O mejor dicho, identificar dentro. ¿Cómo yo identifico y cómo yo sé qué palabra cumple la función de ser? Sujeto. A ver. Es el elemento de la oración mi membre que menciona al ser, al ser ya sea animal, persona o cosa, de quien se habla. Y en base al contexto recibe la acción verbal. Por ejemplo, el reloj tiene una aguja rata. Entonces, yo voy a ver cómo identificar, cómo diferenciar cuál es el sujeto. ¿Cómo lo diferencio? Si mi oración está en singular, yo usaré, sí, la pregunta quién. Si está en singular y si está en plural, quién es. ¿Ya? Por ejemplo, las muchachas bailan muy bien. ¿Cómo diría? ¿Quiénes bailan muy bien? ¿Quiénes bailan muy bien? ¿Y cuál sería mi respuesta? Mi membre. No, no. ¿Cuál sería mi respuesta a esa pregunta? Las muchachas. Las muchachas. Entonces, las muchachas, ¿qué sería? ¿Sujeto? Es mi sujeto. Es mi sujeto. ¿Ya? Las muchachas es mi sujeto. ¿Sí? Entonces, la respuesta va a ser mi sujeto. ¿Ya? Y si yo, y en la oración primerita que les di, el reloj tiene una aguja rota. ¿Cómo sería mi pregunta? ¿Puede volver a repetir, por favor, la oración? Aquí está. Les estoy mostrando. El reloj tiene una aguja rota. ¿Cómo sería mi pregunta? ¿Quién tiene una aguja rota? ¿Quién tiene una aguja rota? ¿Cuál sería mi respuesta? ¿El reloj? ¿Quién es? ¿El reloj? Entonces, ¿el reloj qué sería? No. Sujeto. Es mi sujeto. ¿Ya? De esa forma. Esa es una de las técnicas en las cuales yo puedo identificar o puedo diferenciar. ¿Qué cosa? Al sujeto. Sujeto. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra más? Hay otra forma de poder identificar al sujeto, que es cambiando la forma verbal, ¿no? Cambiando el número de la forma verbal. Por ejemplo, el explorador llegó al polo sur. Yo cambio el número de la forma verbal. ¿Cuál es el verbo acá? ¿Quién? ¿Qué? Ese es el explorador. No, el verbo, el verbo. ¿Qué es el verbo, chicos? El verbo llegó al polo sur. Así es. Exacto. Poco llegaron, llegaron al polo sur. Entonces, si yo cambio el verbo, ¿qué también tiene que cambiar? La verdad, pero vamos a sentir como, pero bien, bien, el dinosaurista. ¿Pues lo que tiene que cambiar también? ¿El explorador no tiene que ser los exploradores? Los exploradores. Ya no puede ser el singular. Pues el singular sería el explorador llegaron al polo sur. Tienen que ser los ya, los exploradores. Sí, entonces ya no podría ser. Ahora, entonces, al cambiar el verbo, cambia también el sujeto. Y de esa forma yo lo identifico. Ahora, con frecuencia, nosotros normalmente nos hemos mal acostumbrado. ¿Y por qué digo mal acostumbrado? Porque creemos, creemos de que el verbo siempre debe de estar al inicio nada más. Y no es el caso. El verbo no tiene una sola ubicación. Digo, el sujeto. El sujeto puede aparecer al inicio o también al intermedio o al final, por ejemplo. Pero, esa variación yo voy a verificar siempre y cuando no tenga cambio de sentido de oración. Por ejemplo, Amudsen llegó al polo sur. Pero puedo decir también que llegó al polo sur Amudsen. O puedo decir, llegó Amudsen al polo sur. ¿Sigue siendo la misma oración? Sí, mi. Sigue siendo la misma oración. ¿Cierto? Entonces, el sujeto puede estar en distintas ubicaciones. ¿Ya? Ahora, a ver, vamos a ver este pequeño video, ¿ya? Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a Cocas & Cream. El día de hoy vamos a hablar sobre la estructura del sujeto. Ok, antes que nada debemos preguntarnos, ¿qué es el sujeto? El sujeto vendría siendo la persona, la mala cosa de la que se habla en la oración. Ok, pero entonces, ¿cómo reconocemos al sujeto en la oración? Debemos hacernos los siguientes cuestionamientos. ¿Quién? ¿Quién es? ¿O qué? Seguido del verbo. Esto lo entenderemos mejor con un ejemplo. Jorge practica matemática todas las noches. Nos preguntamos. ¿Quién practica matemática todas las noches? Exacto, Jorge. Jorge. Ok, una vez entendido esto, pasamos directamente a la estructura del sujeto. Para entender la estructura del sujeto como tal, debemos entender dos conceptos muy importantes. Uno de ellos es el núcleo, y el otro vendrían siendo los modificadores. ¿Quién practica matemática todas las noches? Ok, el núcleo del sujeto vendría siendo la palabra más importante que en este se encuentra. Como por ejemplo, un sustantivo o un pronombre. Pasamos ahora sí a los modificadores. En los cuales se encuentra el modificador directo, que sería aquel que se une al núcleo sin utilizar ningún tipo de enlace o nexo. Y por el otro lado tenemos el modificador indirecto. De contrario al modificador directo, este sí utiliza enlaces para unirse al núcleo. Perfecto, como tercer punto, nos encontramos con la posición. Simplemente vendría siendo la encargada de explicar o especificar el significado del núcleo. Esta generalmente se encuentra separada por comas en la oración. Para explicar más a fondo esto, vamos a ver unos cuantos ejemplos. En la oración, la muñeca de vestido azul no necesita batería. Podemos identificar que nuestro sujeto general es la muñeca de vestido azul. Pero aquí podemos identificar, por ejemplo, que muñeca es el núcleo, la es el modificador directo, y de vestido azul es el modificador indirecto. Y en la oración, María, la del lindo cabello, viajó sola a España. Podemos identificar que nuestro sujeto general es María, la del lindo cabello. En este caso, María es nuestro núcleo, y la del lindo cabello es nuestra oposición. Y en la siguiente oración, la niña de sus ojos ganó el concurso de canto, podemos identificar que nuestro sujeto general es la niña de sus ojos. En este caso, niña es nuestro núcleo, la es nuestro modificador directo, y de sus ojos es nuestro modificador indirecto. Para tener una mayor comprensión del tema, te vamos a explicar acerca sobre los tipos de sujeto. En este caso, tenemos dos tipos de sujeto. Tenemos el sujeto expreso, y tenemos el sujeto tácito. Se dice que es un sujeto expreso cuando el sujeto está presente en la oración. De esto podemos desarrollar dos tipos de sujeto. El primero es el sujeto simple. Y es aquel que solo tiene un núcleo. Por ejemplo, en la oración, María viajó a España. En esta oración solo se menciona una persona. Por otro lado, tenemos el sujeto compuesto. El sujeto compuesto es aquel que tiene más de un solo núcleo. Por ejemplo, en la oración, María, Juan, viajaron a España, se mencionan dos personas, o sea, dos sujetos. Ahora pasaremos a definir más a fondo sobre el sujeto tácito. Se dice que es sujeto tácito cuando el sujeto no está presente en la oración, pero es sobreentendido. Por ejemplo, en la oración, iré a ver el partido, se sobreentiende que es uno mismo el que va a ir a ver el partido, o sea, yo. Y listo. Ahora ya sabemos mucho más acerca de la estructura del sujeto. Esperamos que te haya gustado el video. Por favor, regálanos tu like y suscríbete. Nos vemos. Hasta la próxima. Muy bien, ¿se entendió mucho mejor, chicos? Sí, mire. Muy bien. Entonces, el sujeto va a tener ciertos elementos, ¿cierto? va a tener núcleo, tiene modificadores y tiene la posición, ¿ya? El núcleo... Disculpen. El núcleo es la parte principal del sujeto, ¿ya? Es la parte principal del sujeto y siempre lo va a desempeñar. ¿Quién? Un sustantivo o un pronombre. Siempre. ¿Ya? Siempre lo va a desempeñar él. Por ejemplo, ¿aquel individuo no te conoce? ¿Qué pregunta me hago yo? Para identificar, ¿cuál sería el sujeto? ¿Quién? El individuo. ¿Aquel? Aquel individuo. ¿Ya? Aquel individuo sería mi sujeto. ¿Ya? Ahora, el jardín de tu tienda tiene más flores. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta? ¿El jardín sería el sujeto, Luis? ¿Solamente el jardín? ¿Qué pregunta me hago yo? El jardín de tu tienda. El jardín de tu tienda tiene más flores. No, todo. No puede ser el sujeto. El jardín de tu tienda nomás es el sujeto. El jardín de tu tienda. Porque recuerden que la pregunta es ¿Quién más él? ¿Más qué? Más el verbo. ¿Y cuál es el verbo en esta oración? ¿De tu tienda? Tienda. 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 ¿Ya? Tienda es mi mi verbo. ¿Ya? Entonces, mi pregunta ¿cómo sería? ¿Quién tiene más flores? ¿Quién tiene más flores? ¿Ya? ¿Quién tiene más flores? Sería mi pregunta. Entonces, mi respuesta ¿cuál sería? ¿El jardín? El jardín. El jardín de tu tienda. El jardín de tu tienda. Luego tengo modificadores, ¿no? Tengo modificador directo y modificador indirecto. El modificador directo va a ser la palabra que va a estar conectada directamente y sin nexo con el núcleo del sujeto. Por ejemplo, el vestido morado te queda mejor. ¿Cómo sería mi pregunta? Tu vestido morado te queda mejor. No, la pregunta, la pregunta para identificar al sujeto. ¿Cómo me pregunto? ¿El vestido? ¿Cómo sería mi pregunta, chico? ¿Vestido? No, la verdad. El vestido morado. Sí, un momento hemos hecho dos preguntas, ¿cierto? Tanto en singular como en plural. Y hemos dicho que si está en singular utilizamos la pregunta ¿quién? Y si está en plural ¿quién? Entonces, ¿cómo planteo mi pregunta yo para saber en esta oración cuál es mi sujeto? ¿Qué vestido? ¿He vestido? No, chicos. Les estoy mencionando. Yo hago la pregunta ¿Quién o qué te queda mejor? ¿Cierto? ¿Y cuál sería mi respuesta? El vestido morado. El vestido morado. El vestido morado ¿qué sería? Mi sujeto. 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 Mi sujeto. ¿Ya? Ese sería mi sujeto. Sujeto. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo yo identifico mi modificador directo? Yo identifico de la siguiente manera. Primero, sabemos muy bien que el modificador directo como su nombre mismo nos lo indica va a modificar directamente ¿a quién? ¿A quién? Al sustantivo. Sin ningún nexo. ¿Ya? Ahora, al modificar directamente al sustantivo sin nexo hace referencia a qué palabras cumple la función de ser modificadores directos son los adjetivos, los artículos, pronombres o mejor dicho solamente adjetivos y artículos. Por ejemplo, en el vestido morado ¿el qué será? Artículo, es un artículo y los ¿están modificando o no al sustantivo? Sí. Sí, ¿verdad? Es vestido, entonces, ese es un modificador directo. Ahora, al yo decir morado, ¿qué estoy manifestando? Un color. Un, el color del vestido, estoy caracterizando su color. El vestido morado, el y morado, ¿qué serán? El y morado son características directas del sustantivo. del sustantivo. Son características directas del sustantivo. Ahora, ¿quiénes son modificadores indirectos? Los modificadores indirectos son palabras que van a modificar al sustantivo, ¿sí? Pero acompañados de nexos. ¿Quiénes frecuentemente van a ir acompañados de nexos? son los adjetivos, los artículos, los pronombres y combinaciones de algunos adjetivos. De algunos adjetivos. ¿Ya? el profesor de castellano, ¿él qué es? Artículo. ¿Él es artículo? El profesor es el sustantivo. ¿Él es un artículo y cumple la función de ser ¿qué cosa? ¿Qué sería? No, él, el ser un artículo. ¿Un pronombre? No, los artículos, ¿qué función cumplen, hemos dicho aquí un momento? Adjetivos. No. 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 Es un adjetivo. A ver, chicos, no. A ver, él, la palabra él, es un artículo. Entonces, si es un artículo, ¿qué función cumple? ¿Qué es? ¿Modificador directo o modificador indirecto? Indirecto, mire, indirecto. Directo. 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 ¿Ya? ¿Es modificador directo? Ahora, de castellano, castellano es yo caracterizar o definir, ¿sí? ¿Qué estoy indicando? Que el profesor de qué tipo es? Castellano. De castellano. Entonces, yo estoy haciendo un adjetivo, pero ahí ya no es, o ya no cumple la función de ser modificador directo. ¿Por qué? Porque está acompañado de un nexo y al estar acompañado de un nexo, ¿sí? Cumple la función de ser, ¿qué cosa? Directo. ¿Cómo? Indirecto. Indirecto. ¿Ya? Cumple la función de ser modificador indirecto. ¿Sí? Ahora, y la posición específica son aquellos que indican que cosa una característica más del sustantivo. ¿Ya? Especificando, por ejemplo, yo digo, Juana la loca falleció en prisión. Al yo decir la loca, ¿a quién me estoy refiriendo? A Juana. A Juana. No es cualquier Juana, sino es Juana la loca. Loca. ¿Ya? Entonces, ¿qué es? Es una posición específica. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Chicos, no, ninguno, solamente practicar, para no, bueno, en mi caso, un poco que me estoy enredando, pero lo único que voy a hacer es practicar más, mis. No te preocupes. A ver, para practicar, ahora, vamos a hacer las siguientes. Acá les estoy dando oraciones en las que ustedes van a practicar. Para ello, les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan identificar al sujeto y determinar si tiene modificador directo, modificador indirecto o aposición. A ver, a practicar. Les voy a dar cinco minutos, van levantando su manito para que puedan participar y lo desarrollamos con eso. Gracias. 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 A ver. Antonio. Antonio. A ver. En la primera oración. Dice. Adriana y Joaquín irán juntos al cine mañana. A ver. Ahí. ¿Cuál es el sujeto? Adriana y Joaquín. Adriana y Joaquín. Para. De los cuatro elementos que hemos visto desde la oración y membre del sujeto, que es núcleo, modificadores y aposición. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué elemento no más tenemos? A sí. ¿Tenemos modificador? Modificadora. ¿Cuál sería? Sí. ¿Cómo? Sí tenemos modificador. ¿Y a cuál cumple la función de ser modificador? Irán juntos. Irán, no. Si tú me estás diciendo que Adriana y Joaquín son, o mejor dicho, es el sujeto, Irán no tiene nada que ver ahí. Irán es un verbo y forma parte del predicado. Irán juntos al cine. ¿Cuál día? No, 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 no. A ver, Irán juntos al cine mañana, todo eso es el predicado. El sujeto solamente es Adriana y Joaquín. Ya, ahí. ¿Hay modificador? No, no hay, Miss. No hay modificador, porque para que haya modificador deben de haber artículos y adjetivos. Entonces, ¿qué tenemos? Sujeto nada más. Núcleo. Sujeto y núcleo. ¿Sí? Ahora, muy bien. Siguiente Horacio. A ver, quiero jugar contigo. ¿Qué tenemos? Quiero jugar contigo. Jugar es verbo. ¿Qué tenemos? Un pronombre que es yo. ¿Un nombre? ¿Cuál es el sujeto? El sujeto viene a ser quiero jugar. No, quiero es un verbo. ¿Cuál sería el sujeto? ¿Quién quiere jugar contigo? Yo, es quien. Yo, 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 yo. ¿El sujeto es contigo? El sujeto es tácito. ¿Cuál es el sujeto tácito? El yo. Ya, el sujeto tácito es yo. ¿Sí? Ahora, siguiente Horacio. ¿Cuál es la siguiente Horacio? Dice, Catalina era una perrita amorosa. ¿Quién era una perrita amorosa? Catalina. 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 Catalina, ¿qué es? Catalina era una perrita amorosa. El sujeto. ¿Catalina qué es? Sujeto. ¿Qué es? Sujeto. Entonces, ¿ahí hay modificadores? No. No. Solamente hay núcleo. No. No. Solamente hay núcleo. Ellos se quedaron sin palabras. ¿Qué tenemos ahí? ¿Quieren se quedaron sin palabras? Ellos. 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 Hablar, estornudar, toser o espirar. En el caso de los humanos, sí es fácilmente contagiable. Y la actividad íntima. Compañera, ¿qué será? ¿Qué será ellos? El sujeto, porque son unas personas. Sujeto. El sujeto. ¿Ya? Sería el sujeto. Él sería el núcleo. ¿Ya? Siguiente. Siguiente oración. ¿Qué tenemos? Ángela y Tamara son amigas desde pequeñas. ¿Verbos? ¿Cuáles verbos? Ángela y Tamara. Ángela y Tamara. Sujetos, mía, porque son personas. Son sujetos. Sujetos. El columpio roto lastimó a un niño. ¿Qué es lo que lastimó a un niño? El columpio. El columpio. El columpio. El columpio roto. Entonces, ¿ahí qué tenemos? ¿Cuál es el sujeto? El columpio roto. ¿El qué sería? El artículo. Artículo. Si es artículo, ¿qué función cumple? ¿Qué sería? Modificador. Modificador. ¿Qué tipo de modificador? Indirecto. Directo. ¿No? Directo. Directo. ¿Ya? Es directo. ¿Y roto? ¿Roto de patín? ¿Qué sería roto? Es un adjetivo. Es el verbo. No, no puede ser verbo, chicos. Verbo es un adjetivo. Es un adjetivo. Adjetivo. ¿Ya? Porque el verbo es acción y roto no es una acción. ¿Ya? Muy bien. Entonces, roto es un adjetivo. Y si es un adjetivo, es un modificador. ¿Di? Directo. Muy bien, chicos. ¿Dudas, consultas hasta aquí? No, no, todo bien. No, no, no. Muy bien, chicos. No hay dudas.